Estos fideos de arroz salteados están increíbles. Son muy fáciles y rápidos de preparar y en casa le ha gustado un montón a todos. Podéis apreciar los sueltos que han quedado. Con estas cantidades sale para 4 personas. Remojar en agua 400 gramos de fideos de arroz, como mínimo 30 minutos. Mientras se van preparando el resto de ingredientes. Batir 3 huevos. En un hueco o sartén amplia, verter un chorrito de aceite de girasol. Dorar ligeramente 4 dientes de ajo picado. Verter los huevos batidos y mezclar a fuego fuerte 1 minuto. Retirar y reservar. Verter otro chorrito de aceite y agregar un trozo de calabacín y saltear a fuego fuerte 1 minuto. Retirar y reservar. Incorporar otro chorrito de aceite y añadir media pechuga de pollo troceada. Un poquito de sal y saltear a fuego fuerte entre 4 o 5 minutos. Sumar 150 gramos de gamba o langostino y saltea 1 minuto más. Retirar y verter otro chorrito más de aceite de girasol. Poner 2 zanahorias cortadas en juliana fina y también una cebolleta. Un poquito de sal y saltea a fuego fuerte por 2 minutos. Los fideos ya están hidratados y los incorporamos a la sartén. Y si cae un poco de agua, mejor para que así no se resequen. Añadir sal al gusto y pimienta molida. Y a la vez que se mezcla se saltea a 1 minuto. Incorporar todos los ingredientes que se han cocinado antes. Junto con 2 cucharas soperas de salsa de ostras y 2 cucharas soperas de salsa de soja. Que hoy en día las pueden encontrar en cualquier supermercado. Integrar todo muy bien a fuego fuerte aproximadamente 2 minutos más. Retirar y servir inmediatamente. Tienen un sabor espectacular. Si lo haces, cuéntame cómo te han salido. Si te ha gustado, déjame un corazón. Y sígueme para ver más recetas como esta.